Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz. Conciencia, Seres que despiertan para hacer su tarea. Seres 9 años, tu compañía en el camino hacia la luz. Una sensación muy particular en este momento, ustedes vieron a las 3 y 33. Se están cumpliendo porque nosotros comenzamos a las 3 y 33 de la madrugada del 3 de febrero del año 2009. Si mal no recuerdo, la primera transmisión de esta radio, Radio Seres. Y bueno, en este momento se están cumpliendo 9 años, 3 veces 3. Una clave numérica que realmente pone la piel chinita. Estoy feliz y encantado de poder estar compartiendo esto con ustedes. Y naturalmente con el compromiso de seguir adelante con... Les voy a compartir ahora un anticipo de lo que va a ser la nueva política de Seres, el nuevo slogan también. El logo va a ser un elefante. Y el slogan va a ser la fuerza de la verdad. La fuerza de la verdad. Por tanto, vamos a dedicar a nuestra querida María, María Noel, que nos dejara días atrás. Creo que desde el principio estaba con la radio, acompañándonos en todos los encuentros, en todos los eventos. Así que a ti María, desde donde te encuentres, nuestra nueva guía, desde la nueva dimensión que te toca, Radio Seres, este próximo año, hasta el próximo 3 de febrero, va a estar conectando entonces con la fuerza de la verdad. Y invitándote a ti, a todos los hermanos siderales, a todos los hermanos cósmicos, tanto de este nivel, de este plano, como de otros planos. A que todos juntos, alineados, hagamos un esfuerzo por levantar esta frecuencia planetaria, esta nueva quinta, sexta, séptima dimensión, que se están anclando, que lo estamos haciendo a través de nuestros corazones. Y que desde Radio Seres estamos invitando a transitar en ese camino. Así que, creo que es un momento muy importante, estos nueve años de este medio de comunicación, una radio que ha estado siempre al aire, a veces con más o menos dificultades, pero que es subvencionada por el propio esfuerzo, a pulmón no tenemos empresas detrás. Y eso nos hace libres, verdaderamente. Así que, hacia todas las personas que han participado en la comunicación de esta radio, muchos que ya no están, por diversos motivos, incluso algunos de ellos porque han trascendido. Pero eso hace muy rico este historial que tenemos de comunicación, de un medio excepcional. Que bueno, que cuenta con todos los elementos necesarios para poder realizar su tarea. Acompañar en el camino hacia la luz. Así que, a todos, muchas, muchas gracias. Estamos muy felices por poder estar haciendo este servicio de luz, de paz y de amor altamente inspirador para tantos que vinieron después que nosotros. Porque esta es la radio pionera, la primera radio del mundo dedicada a estos temas. Que nunca se prostituyó, nunca se comercializó y que siempre estuvo dando lo mejor del mensaje, que es lo único que importa, el mensaje. Nosotros somos mensajeros. Nosotros recibimos una energía y la compartimos, la brindamos. Así que, reciban esta luz desde Ceres. Vamos a seguir acompañándolos. Y bueno, al brillante equipo de compañeros que están saliendo al aire, que están haciendo sus propuestas. Gracias, los nuevos, los que ya no están, a todos, a todos, namasté, muchas gracias. Y nos vamos entonces felices a seguir transitando la nueva identidad, el nuevo slogan, que es la fuerza de la verdad. Gracias. Una producción, Ceres Multimedia, canal de YouTube, Ceres, tu compañía en el camino hacia la luz. En conciencia, Ceres, que despierta, para hacer su tarea.